Bueno, entonces, quería hacer un mini homenaje a Colectivo Eterio con lo que viene ahora. Así que ojalá alguien pueda recordar algo de lo que sucede. Misofrénicos me hablan, pero yo no existo. Necesito billetito Don Francisco, pero María José de Imaquilla jamás será apreator en mi disco. Soy quizá demasiado amistoso y es que solo me muestro con la roma que he visto. Necesito hacer de la voz poder y de los clavos. Nunca más quiero escucharte decir que mi música más pone que chubar un clavo. Si tu música es contaminación acústica en las calles de Santiago, me sirvo un plato de palentismo mientras me arreglo. Mirándome al espejo, intento cruzar el otro lado. Donde lo que de deprimir me cada cosa, ¿qué veo o hago? Esta es la enroqueada, un corazón agotado. Tratado como un animal, aquí todos locos. En vivo de esperar, si no aparece la fiesta. Se acaba el celular, más que rap escucha el saco espineta. Hoy peleé con la fineta porque no le cabe la cabeza. Ya me acercamos, ya me he puesto plaza, que era del mismo planeta. Los lagos tienen tetas, Mike Davis la trompeta. Y ahora sí me prometa y no me producto del amor. Poeta no propieta y con un poco de humor. El humo de mi cigarro parece estar más unificado que mi profesor. Me quiere o no me quiere, ser o no ser. Conocer a una mujer y bailar. Poner agua caliente y realizar heridas cortoconstantes en mi sistema bascular. Tener el valor de hablar, mochillar. Por estados anímicos, más ricos, no llorar, nunca más por ti. Por estados anímicos, más ricos, más ricos, más ricos, más ricos, más ricos, más ricos. No hay tiempo para la ética moral. La aristoteles o cano, comenzar a filosofar. Sin calcún y mamacán, que litoral se verán. Como tengo pan, debo anotar en mi croquera. Además que doy a vida, la conmoción colectiva. Grandes pensadores y sus agorismos. Reinvento en mi ritmo los mismos. Por los que daría un ojo de la cara, por poder raper en ellos. No marro con raperos, veo perros. Estados brillados, ninguno de ellos será el cielo. Porque nadie piensa en ellos, solo piensan en mazú. Caminan hiperkinéticos, como sabón mazú. Si se encuentran, practican carabatos. Y no, uh, sumo cafeína y bebo nicotina. Me confundo en mi rutina, lágrimas en mi retina. La caga en mi cocina, no me mire las mías. Comida rápida en las esquinas, no hay sillas. Mi ponchera de chena, debo dejar la vida. Así es la vida, a mí lo pisando. Usa un grado y barro, mi casa no es mi barrio. Mi casa es mi cabeza, hay los amigos que me invento. Al ser más expedito, el paso de la tristeza. La cronica, la sancia, usa mi vieja anestesia. Me robé el grino de munch y lo pegué en mi pieza. Me cago en un accidente y el antigo merece. Adoles tan valiente por morir en la rotonda Grecia. Un cantón enfoce. Un cantón enfoce. Un cantón enfoce. Monsta. Un cantón enfoce. ¡Suscríbete al canal!